Buenas tardes amigos de Heart Attack Hoy vamos a tener una costillita de cerdo Esto le llaman el corte San Luis A mi la verdad me da igual A mi me gusta la costilla de cerdo Le hacen diferentes cortes Hay unos que le llaman San Luis Otros que le llaman el Baby Back Rip A mi me gusta que la costilla de cerdo tenga carne Hay algunos cortes que le quitan carne Y queda mucho hueso, mas hueso que carne Bueno, lo que fuera Me gusta que tenga carne y me gusta entretenerme Esta costilla particularmente está bastante larguita Yo la voy a partir en dos Y vamos a hacer dos recetas diferentes Para cada pedazo Siganme Bueno amigos, dejártela como les comenté Esto lo vamos a partir Vamos a partir en dos Y vamos a hacer dos recetas Ahorita estaba pensando Hoy tenemos un invitado especial Y vamos a ver si Que se nos antoja De salida les puedo decir que Yo rayé un Rayé un poquito de Jengibre O sea que a una de ellas Le vamos a poner Jengibre Yo pienso que la vamos a hacer Con jengibre y romero Y de repente un poquito de miel A la otra Todavía lo estoy pensando Ahorita les digo A nuestro primer pedazo Vamos a ponerle la sal Vamos a ponerle la sal Es un pedazo delgado Así que hay que tener un poquito de cuidado Vamos a ponerle la pimienta Vamos a ponerle la sal De aceite de oliva Que nunca está de más Extra virgen por supuesto Esto ya está muy rico En este momento Ya puedo sentir los aromas vamos a untarle el jengibre rallado el jengibre y el cerdo se llevan como dos buenos amigos delicioso vamos a ponerle un poquito de romero es más voy a buscar un poquito de romero fresco y aquí está romero fresco de mi patio vamos a ponerlo por aquí esto va a ser una delicia y lo envolvemos en un papel aluminio infaltable con nuestros asados y ahora lo llevamos a la parrilla pedazo número dos un poquito ok, se me pasó la mano en el aceite de oliva pero eso lo vamos a distribuir equitativamente entre ambos lados sal pimienta y hace unos... no sé... hace dos o tres semanas atrás... hicimos una mantequilla con con albahaca que vamos a utilizar, pero primero vamos a ponerle el papel aluminio para poder utilizar la mantequilla. Bien, tenemos nuestra, ya le pusimos el papel aluminio, vamos a cortar, vamos a poner unos pedacitos de mantequilla. Bien, tenemos ya nuestra costilla, vamos a ponerle unos pedazos de mantequilla con albahaca aquí abajo, dos buenos pedazos generosos, igual acá arriba, ponemos unos buenos pedacitos, le voy a añadir un poquito más porque yo creo que de esto, esto va a ser necesario que abunde. Cerramos. Y al asador. Bueno amigos, aquí ven envuelto en papel aluminio están las costillas, aquí tenemos unos choricitos, vamos a hacer unos choripanes, estamos calentando choripanes, lo que ven en el medio son las colis de Bruselas, que me sobraron de unos cartuchos que voy a poner más tarde cuando ya van, ya cerca de que esté completa la costillita de cerdo. Nos vemos luego. Bueno, acá estamos compartiendo con Oliver, que me invitó para nuevamente, digamos, degustar las costillitas de cerdo que está preparando. Y yo lo que le decía hace un rato que me comentó, Oliver estaba diciendo, ahí tienen que dejar un poquito de espacio para las costillitas. Y yo le decía, lo que pasa es que para mí el choripán es infaltable. O sea, un asado argentino no es asado si no hay chorizo al inicio. Un choripán, en realidad. Porque no es solo chorizo, es chorizo con pan, un choripán. Así que, esto, como le dije antes a Oliver, el ADN sabe y reconoce lo que es. Salud. Ya nos comimos los choripanes y hemos sacado, para que se doren, las costillitas. Esa que ven allí, es la costillita que tiene mantequilla con albahaca. Y esta que todavía la tengo en el papel de aluminio, es la de romero con jengibre. Vamos a ver qué tal, yo les aviso. Bueno, amigos de Heart Attack, las copias están listas. Vamos a hacer el corte de la primera costilla. Y aquí vamos a ver cómo... El aroma ni les puedo explicar. Esta es la costilla de mantequilla con albahaca. Así que vamos a hacer el primer corte. A ver cómo nos quedó. Y está perfectamente cocida. Y el aroma... Espectacular. El aroma está delicioso. Ahora vamos con la otra. Ya las dejamos reposar un ratito. Y vamos con esta que tiene romero y jengibre. ¡Oh, no! Están deliciosamente suaves. Y perfectamente cocidas. Ahora vamos a pasar a la prueba del sabor. Vamos con esta. Yo le voy a pedir a nuestro invitado, Javier, que haga los honores. Bueno, yo traje, yo importé un crítico, desde Argentina, que nos va a ayudar con la prueba del sabor aquí de la costilla con albahaca. Javier, haga los honores. Aroma, 10 puntos. Bueno, la estética, la parte aesthetic, digamos, está espectacular. La verdad es que doradito, no. Se ve muy bien. Ahora vamos a ver. A darle. Sin palabras. Bueno, la verdad que esto está espectacular, primero que nada. Y bueno, los invito a todos a que se animen a aprender a hacer el asado como debe ser. A darle la importancia a las cosas, a esos detalles que Oliver ha aprendido. Y la verdad que el resultado es, una vez que lo hacen, una vez que empiezan, ya no lo largan nunca más. O sea, es algo que se queda con uno. No lo cambian nunca. Así que sigan a Heart Attack y suscríbanse. Denle a like y asado. Asar. Saludos.